La I está engañando tu mamá. No voy a olvidar el día que fuimos a un KFC con mi mamá. Y que mi mamá le dijo, mira esta noticia, mora y papá. Y de que había una pinche IA así. O de que mi mamá también se inscribió en unas clases supuestamente de cocina. Y de que me lo mostró como que dijo, mira, la pinche academia está hecha con IA, ¿no? Tipo, es una imagen profesional hecha con IA. Y de que de hecho pagó. Y creo que ya no fue nunca más porque sí la estafaron. Porque le dijeron de que así de que... Ok, si quiere estudiar en esta academia de cocina, tiene que usted traer su horno, su comida, su plato. Básicamente, usted traiga todo, lo presenta, lo volvamos, se va. Y no, es que es exagerado. ¿Cómo va a llevar un pinche horno de mi casa? ¿Quién sabe dónde? Tu mamá no sabe que todas estas imágenes son falsas. Porque mientras desempolvaba mi vieja cuenta de Facebook, me di cuenta de que mi feed estaba lleno de imágenes generadas por inteligencia artificial. Y todas tenían que ver con Jesucristo de Nazaret. ¡Amén! Azafatas, niños africanos y Scarlett Johansson. Hice este gato de nieve con mis propias manos. Ok, humana. A la verga, man, sí pensé que era humana. ¿Con qué hiciste los ojos del gato? A ver, de todas las sillas, esa se ve la más decente. No, esa silla no se ve tan mal. ¿Explicarme con qué hiciste los ojos del gato? Este 2024 es tu mejor año. ¿Qué mierda es eso? ¿Hiciste los ojos del gato? ¿Jesús? No, Virgencita María. ¿1024 es... Procesión de los... Amén, señoras. ¿Están viendo que esto parece una esclavitud? Es tu mejor año. Amén, 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 amén. Primero, esa virgencita parece un monstruo de Silent Hill. Segundo, ¿se puede saber por qué la están cargando esclavos negros? Ey, wow, wow. Eso no me parece muy cristiano de su parte. Este pobre niño no tenía dinero para comprar sus juguetes. Así que creó sus propios juguetes. ¿Te sientes... Aún se ganaría dinero con Facebook. O sea, me acuerdo que en su tiempo, lo que hacían así de que... Miren a este pobre niño. Denle like. Cada... Cada men es un apoyo al niño, ¿no? Cosas así. Eso, si mal no me acuerdo, lo hacían porque... El momento de farmear interacción, farmear likes... Creo que sí les generaba un poco de dinero. No sé si también usan esto de la IA y aún se puede generar dinero de esa forma. Pero sí, últimamente me siento bonita. Y vale. Entiendo el por qué algo como esto. Man, le hicieron hasta el pito al perro. Podría que... Nadie necesitaba pronunciar el pinche pito al perro. Señora tu mamá. Pero luego tenemos al... Jesucristo Camarón. Qué jerga. ¿Por qué? De hecho, tengo varias teorías conspiranoicas de por qué está ocurriendo esto. Y lo bromeo cuando digo que las implicaciones podrían ser hasta... Lo hice con mis propias manos. Gracias a todos los que aprecian esto. Man, si esto fuera real, sería una pinche maravilla del mundo. No sé si están familiarizados con el concepto de Content Farms. O granja de contenido en español. En internet se les suele llamar así a estas cuentas que postean contenido de pésima calidad de manera masiva. Aquí en YouTube los puedes identificar como estos canales que suben videos... Canales morbosos. Pero en Facebook son estas páginas y cuentas que comparten cosas como... Si amas a Jesús, dale like. Si amas al diablo, ignora. De hecho, ponle tú. Hay tweets así. De que comenta tu quinta imagen. Básicamente para que generes interacción y ganen plata con el Twitter Blue. Con fotos de animalitos y otras cosas virales para farmear todas las interacciones. Así que dale like si te gusta la hamburguesa. O también si quieres que rivele el comunismo. Y así farmele likes. Y las señoras caen redonditas. Talento de perro. What the fuck? Man, tiene una pinche mano el perro. Qué miedo. El perro comiendo cereal. Sí, el perro con el cereal. Un cuchara era más realista que esto. Y daba menos miedo incluso. Esta foto me quita el aliento. Parece que eres la única, Violeta. Porque la gente en la foto pareciera tener cero interés en el literal apocalipsis. A la verga, pero hasta en inglés. Pensé que esta sería muy trascermundista. Pero no hasta en Estados Unidos o en otros países. Este man incluso está revisando su celular. No le podría importar menos. Bueno, la cosa es que al ser Facebook una página compuesta en su... Revisando literal apocalipsis. El tipo tenía el piso apocalipsis viendo el celular. Hashtag. Y la segunda llegada es Jesucristo. Este man incluso está revisando su celular. No le podría importar menos. Bueno, la cosa es que al ser Facebook una página compuesta en su... Saliendo de las nubes y un carbo mirando el Twitter. A su gran mayoría. Déjalo. Por señoras que no saben nada de tecnología. Es extremadamente fácil impresionarlas. Digo, si le muestras este video a tu abuela. Muy probablemente le vas a dar un... Chicos, son muy de avergüenza. Pero si les comenté, ¿verdad? Yo dije, what the fuck, se ve real. O sea, acá empezó un poco el mame de las ceas moviéndose, ¿no? Pero yo así sin mentir veía a este gato bailando. Y por un momento en mi cabeza sí me cuestionaba si era real o no. Es que se ve bien. Así que no es de extrañar que estas imágenes con niños construyendo cosas físicamente imposibles le parezcan interesantes. ¿Qué? ¿Pero cómo? Si estas imágenes son súper reales. Le hice con mis propias... What the fuck, chicos, el FNAF. ¿Qué estás? Mijo, mijo, mira tu jueguito este de los ositos, el Alfredo. Le sale un post que dice, lo hice con mis propias manos. Y se llena de comentarios de señoras. Sí, aparte nada que ver el amén. Es verdad, ni siquiera pide un amén. ¿Por qué pide un amén? Pero amén, que Dios te bendiga. Y luego es una imagen de Jesucristo hecho de tallarines. Ni siquiera es heno o hierba seca. Es literalmente espagueti. Me gusta porque ni siquiera está sentado de forma mística o divina. Está sentado de pana. Es como tu tío borracho que dice cosas racistas en la fiesta del fin de año. Y esa es otra cosa. Siempre usan la frase, lo hice con mis propias manos. En todos estos posts. Puedes ponerla en el buscador. Y siempre es un niño así en pobreza. Y te van a salir cientos de imágenes iguales. ¿Por qué? Porque es una forma sencilla de generar simpatía de interacciones. Alguien que está más acostumbrado al internet puede reconocer cuando alguien está tratando de llamar la atención. Pero para estas personas, el ver a un niñito diciendo. Hice este acelerador de partículas. ¿Qué? Con mis propias manos le parece completamente normal. No te preocupes. ¿Te imaginas que un día tu tía venga así de que. Ay sobrino, usted es un inútil. No hace nada. Tiene malas clasificaciones en el colegio. Mira a este niño. Mira a este niño a su corte. Ahí es un carro. ¿Y tú qué? Fricano, yo le daré like a tu post. Y tú así como. Sí tía, sí. Qué diosito. Ya tía, ya. Te bendiga. Ya tía, ya. Lo hice con mis propias manos. Pero como soy un niño pobre. Nadie comentó. Ni compartió la foto. Muy bonito. Te felicito. Sigue así. Eres un genio. Felicidades. Aparte, de nuevas felicitaciones. Como siento como si fuera cualquier cosa. La verdad yo estoy. O sea, obviamente. Si esto fuera real sería asombroso. Pero no. Le dicen así como que. Ay, qué inteligente mi hijo. No es como un. What the fuck. Eres un genio. Consigue así llegar a salto. No, es como. Felicidades, hijo. Me ha interesado. Muy bien, qué bonito. Felicidades. Con el JPG de su propia cara. Que tienen su polera. Lo curioso es que. Muchas de estas imágenes. Están relacionadas a la religión cristiana. Y les prometo. Que no. Son las más raras. Que les voy a mostrar. Tan solo esperen. A que llegue a eso. Pero. Además de los niños africanos. Hay muchos otros tipos de posts. Que buscan tu simpatía. De formas similares. Lo coseché con mis propias manos. Por favor. Aprecien mi trabajo. Qué carajos. A ver. No se ve tan mal. Si no fuera. Porque pinche señor. Con una mano gigantesca. Pinches nalegadones. Al menos tiene solamente. Cinco dedos en cada mano. Eso es un progreso. Me llamo Brown. Y estoy participando. En una competencia. Mira yo. A la verga. Man. Se veía muy bien. Me llamo Brown. Y estoy participando. Se veía muy bien. Si no. Se era la sun del pinche mano. En una competencia. Nunca entendí. ¿Por qué las ideas no saben hacer manos? Man. Qué raro. Mira yo. No soy crítico de arte. Pero te pondría un uno. No solamente por esa cosa. Escapándose ahí. Guarda esa weá. Mi hijo hizo esto con sus propias manos. Pero está triste. Porque no le gustó como quedó. ¿De dónde chucha? ¿De dónde chucha? El de cumpleaños. ¿Está vio va? Vieja mentirosa. Usted no hizo nada. La persona más anciana del mundo. Ahora mismo se llama María Baranias. A la verga. Y tiene solamente 117 años. Si tuviera el poder de salvarlos a todos lo haría. Mira. Mencionaría el hecho de que este tipo es un puto titán. O que estos perritos son abominaciones de satán. Que no merecen ser salvados. Man. Un perrito se buggeó. Mira. Pero la verdad es que estoy más preocupado del literal demonio que lo está persiguiendo atrás. Como el digital. Parece al guruguru un poquito. Un ejemplo más feo que me encontré. Es el de esta página que hablaba de centros turísticos del estado de Hidalgo en México. Que de la nada empezó a postear imágenes IA con lugares falsos. Pero. Hay algo bueno. Pero este sitio oficial. Porque mirando sus posts más recientes. Entre muchas comillas. La gente se dio cuenta de esto. Así que le reportan todos. A la verdad. O sea. Lo triste es que no es una página cualquiera. Es tipo un wey random. Y le spamean este meme. Este sería una cuenta seria. Vas a caer de ellos rinconcitos de Hidalgo. Aunque bueno. Está claro que en algún momento fueron una página legítima. Si voy a México me encuentro con eso. Que fueron hackeados. O simplemente decidieron vender la página. Lo más difícil. Es como cuando la cuenta. ¿Cómo se acuerdan cuando vi una cuenta en Twitter que se llamaba? Municipalidad Provincial del Cusco. Quiero una cuenta oficial del Cusco. Por alguna pinche razón me daba y retrasa mis tweets. Me comentaba mamadas. Es intentar explicarle a los boomers. Porque lo que están viendo no es real. Porque si bien puede. Y luego entras a su cuenta. Y era pinches cosas de política del Cusco. Y por alguna extraña razón me daba y retrasa. Siempre llegamos a la teoría. De que supuestamente seguramente el hijo de alguien accedió a la cuenta. Y pues me veía. Existencia de la inteligencia artificial. Gracias a las noticias. No las tienen tan presente. Y ya le castigaron porque nunca más vino. Incluso imágenes hechas por ir. Que uno podría reconocer. No. ¿Sabes qué vi? Hoy vi. Hoy vi un niño llorando. Un bebé así como que llorando. Así bien bien llorando. Y de que su mamá dice de que. Hijo ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Era un bebito. Y de que su bebito le muestra. Un bebito con la tablet gigante. Le muestra así una illa. De gatitos. Así de que gatitos. Mirá. Esa está. Esa está. Esa está. Ah. La verdad creo que no la voy a encontrar. Pero hagan de cuenta que eran estas sillas de acá. Eran estas sillas de acá. Así de que un bebito llorando. Y de que. Y le muestra esto. Y que su mamá dice de que. Mi vida. Ya. Basta. Papá. ¿Dónde estás? Papá. Lo siento mucho hijo. Quién tomará cargo de mi hijo. No. Y parte 2. No. Y parte 2. Como falsas. Son capaces de engañar al usuario promedio de esta página. En vez de grabarlos. Los hubieras rescatado. Señora. Esa gata. Tiene un bolsillo de cangón. Más. Tiene en la cabeza su hijo. No mames. Estoy miedo. Le falta una pata. Y esta de aquí está completamente deforme. Incluso si la imagen fuera real. Yo no lo hubiese rescatado. Es más. Hagamos un juego. Muy mamón. Llama a tu humor más cercano. Y pregúntale. ¿Cuál de las siguientes imágenes está hecha por ella? ¿Todas? ¿Puedes ver? ¿Te imaginas si dos? ¿Te imaginas si? A ver. Si dos son. Voy a decir. Voy a decir que dos son reales. ¿No? Que las tres niñas literalmente se ven exactamente copia y pega. Lo cual sería muy triste que fuera la real. Porque eso sería muy resiste a mi parte. ¡Tiempo! ¿La encontraste? Así es. Todas son hechas por ella. Uf. Menos mal. ¡Me los cagué! El chico es muy creativo y talentoso. ¿Qué es eso? Niño Tortuga. Max hizo este dibujo. No lo critiquemos estrictamente y apoyémoslo. Muy buen trabajo. Te quedó fabuloso. Ah, what the fuck. Pensé que era su polo. O sea, me sentí raro porque mira, el cuadro parece su polo, pero acá hay como un cuadro. Fusionar la pintura con tu ropa. Eso. Lo peor es que entre las mismas granjas de contenido se roban las ideas. Porque buscando esa misma frase me encontré con otras cinco páginas distintas subiendo la misma frase con distintas fotos. En esta de aquí Max tiene solamente tres dedos, pero las demás tiene cinco. Me pregunto por qué será. Pues lo operaron. Tuve un accidente, mamoncito. En este post en los que me encontré algo muy interesante. Porque revisando los comentarios me encontré con que habían enlazado un artículo hablando sobre las últimas fotos. Uy, no. Y ahí farmean más. Una noticia me habría imaginado. Pero cuando la abrí me encontré con una página. Cada clip una señora es más farmeada. Tenerísima hecha en Wordpress con los peores artículos que he visto en mi vida. Uno esperaría que el artículo dijera algo como que ganó un concurso o qué sé yo. Pero es literalmente solo la descripción de la imagen. En esta foto vemos a un niño de alrededor de seis años. Parado en una habitación con paredes marrones. Está sosteniendo la pintura de una casa. ¿Un Wordpress? ¿Usan eso? Una expresión orgullosa y feliz. O sea, hace cinco años que no estudio. Que no sé qué será eso. Esto es obviamente una IA interpretando lo que está viendo en la imagen. No está diciendo absolutamente nada. Bueno, esta página está llena de este tipo de artículos. Últimas noticias. Hombre parado al lado de un pastel. ¿Por qué estas fotos nunca se hacen virales? Noticias. Hombre parado al... Noticia última hora. Hombre parado al lado de un pastel. ¿En esa imagen se puede capturar un hombre parado al lado de un pastel? Al lado de un pastel. ¿Por qué estas fotos nunca se hacen virales? Scarlett Johansson. Boom Challenge. Jennifer López. Y es literalmente una imagen de billete chino que no existen. Y por supuesto, todas las señoras de Facebook escriben amén. Cuando el post ni siquiera es algo religioso. Como ya mencioné antes, estas imágenes están lejos de ser las más extrañas. Aparte de esto que también framean, me imagino que también habrá otros que les gusta desinformar. Tipo, hacer pinches noticias falsas de que no se pone tú, Justin Bieber. No sé, los BT... No, me meto con BTS, ¿eh? Un K-Pop random que no es... Que a nadie le gusta. Eh... No sé, robó un pan. Y que no sé, que tu mamá venga... No, ponle tú. Las de... Las de... Las de Frozen. Una imagen de ellas besándose. Y de que viene tu tía y dice... Hija, no vean las Frozen. Son lesbianas así. Porque ya les había mencionado antes. Oh no, de hecho, ¿sabes qué pasa con eso? Eso... Eso... Eso vi una noticia con Digital Circus. ¿Qué pura...? De una mamá... Eh... Que supuestamente... Se... Hizo un video quejándose de Digital Circus. Porque vio a su hijo viendo una animación de Digital Circus. Medio sexosa. Y la tipa... Y la señora pensó que era de la serie original. Una razón... Y quiso cancelar Digital Circus. Estas imágenes están muy estrechamente relacionadas con Jesús y la religión cristiana. Simplemente hay muchas páginas sobre... Lo hice yo con mis manitas. Que postean este tipo de cosas. Este 2024 es tu mejor año. Y es una imagen de Jesús en un helicóptero que dice Jesús rescatando a otro Jesús. ¿Por qué estas mujeres nunca se hacen virales? Porque son putamente peludantes. O sea, ponle a tu tía que se cree esto. Sabrá lo que significa una guía. Un Jesucristo aterrador rodeado de un ejército de jugadores de fútbol americano. Y obviamente están todos deformes y nadie se da cuenta. ¿Y qué hay de esta? ¿Qué significa que un Jesús chiquito esté montando un pitbull? ¿Alguien me dice en qué salmo sale esto? Ok. Esta de acá es genuinamente ofensiva. Pero Jesús no mata. Es literalmente Jesús con un puto rifle de asalto. ¿A quién le va a disparar? No, en serio. ¿A quién le va a disparar? Porque no creo que ninguna respuesta sea buena. Y ojo, no sé si han estado poniendo atención. Pero si se fijan, muchos de los puntos que estoy mostrando tienen la particularidad de que usan siempre las mismas frases. Hice esto con mis propias manos. Por favor aprecien mi arte. Y porque estas fotos nunca se hacen virales. No sé si poner esas frases ayuda a que el algoritmo de Facebook recomiende más sus posts. Me imagino que es para dar pena y que comenten de que no, está muy got. Tú puedes, mijo. Pero independientemente de eso, hay una que se repite muchísimas veces y no tiene ningún puto sentido. La cual es Beautiful Cabin Crew Scarlett Johansson. Emoticón de flor, emoticón de beso. ¿Qué se traduce como equipo de cabina hermoso Scarlett Johansson? Emoticón de flor, emoticón de beso. Ustedes se preguntarán, ¿qué clase de imágenes podrían tener esa descripción? Pues, se tratan de imágenes de azafatas asiáticas cubiertas de mierda. ¡Ya fui! O cualquier otra cosa, la verdad. No tengo perra idea de qué carajo tiene que ver Scarlett Johansson. Pero si... Me imagino que quizá esto es una especie de... De combinación y Facebook recomendará eso. O sea, debe ser un bug para que tu post se recomiende más fácil. Los hashtags y en la frase que les dije. ¡Ew! ¡Qué puto asco! ¿Qué les pasó en las manos? No, espera, qué mierda. Es verdad, qué mierda. Le pasan las manos. ¿Y esta mano? ¡Qué puto asco! ¿Qué les pasó en las manos? A ver, ¿esta es su mano? ¿Esta es la mano de la otra? ¿Esta es su mano? ¿Esta es la mano de la otra? ¿Pero y esta? ¡Manos! ¿Y de quién es la de ahí? ¿De Jesús? ¡Qué bueno que están buscando el perdón divino! Porque Dios sabe que yo no las perdono. Estas imágenes son completamente bizarras y sin sentido. Es una mezcla tan específica que es difícil pensar que no es un fetiche. Pero hay tantos boomers en los comentarios escribiendo amén. Que no sé si sea el caso. Imagino que a los señores de Facebook les gusta el concepto de una mujer tradicionalmente sexy. En un trabajo servicial que también sea religiosa y tradicional. Contrario a todas esas mujeres de la generación de cristal. O por lo menos esa es mi mejor hipótesis. Es que por lo menos si fueran imágenes de Jesús ayudando a distintas profesiones. Cuando estás con Dios puedes ser exitoso como estas chicas. Pero siempre son azafatas y son específicamente asiáticas. ¿Por qué? Literalmente nadie se hace esa pregunta. Y sencillamente lo aceptan como algo completamente normal. ¿Por qué es un pinche tío atrás en el río? O sea, tengo mis teorías de por qué pasa esto. Pero mejor las dejo para el final. ¿Por qué? ¿Qué chucha está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Es una pie... ¿Qué? ¿Y esta pierna con brazo? Primero, esta imagen está horrenda. Parece que fue hecha con Dalí menos dos. Segundo, ¿por qué hay un tigre? Tercero, ¿por qué esta tipa le está tirando la oreja al tigre? ¿Qué pedo, what the fuck? Cuarto, ¿por qué el Jesucristo militar está cargando una pierna pegada a otra pierna? Y quinto, ¿qué se supone que está tratando de ilustrar? Sexto, ¿qué mensaje dice arriba? ¿Ven esta imagen? ¿Qué dice arriba? ¿Y deciden que comentar amén? ¿Esa qué dice el post? Es como si sus cerebros activan sus neuronas. Mira, no voy a volar tanto de las señoras. ¿Saben cuál es la única... ¿Cuál es la única I a que me creí? Yo me creí la de... El señor con pizza y cocodrilo. No sé cómo buscarla. Era básicamente de... De un señor moreno. Gordito. Peleando por una pizza con un cocodrilo. No sé por qué. Pero por alguna extraña razón me creía esto. O sea, yo vi esta imagen, me acuerdo en Twitter, ¿no? Empezaron a las sillas. Pero también no sé si era muy conocidos. Pero esta imagen no la vi tan mal que dije... Bueno, es una imagen muy curseada. Pero pues bueno, puede ser real. Que si sale Jesús, obviamente tiene que ser una buena imagen. Ya fue mucho después que ya me enteré que era falsa. Realmente la huevada más blasfema y estúpida que he visto. Bueno, después del Jesucristo camarón. Camarón. En serio, ya era raro encontrarse con un post del Jesús Camarón. Pero hay varios. Cada... En... ¿Qué hiciste? Bueno, después del... Jesucristo. Hecho con mis propias manos. Gracias a todos lo aprecio. Camarón. ¿Hiciste a Dios? ¿De camarón? En serio, ya era raro encontrarse con un post del Jesús Camarón. Pero hay varios. Cada uno más aterrador y lovecraftniano que el anterior. Jesús Camarón. Estuve intentando investigar alguna explicación, lógica o lo que sea... ¿Quizás que Dios reencargará a un camarón? ...de la relación entre Jesús y los camarones. Porque sí, ok, es tonto y absurdo. Pero alguna especie de correlación tuvo que haber para que la idea fuera concebida. Y aceptada por tanta gente. Así que hice una pequeña... ¿Quizá un día una señora en un restaurante pidió un plato de camarones y un camarón tenía la cara de Jesús? ¿Cuántas cosas que quizá podrían tener que ver? ¿Esa hizo noticia? Como por ejemplo, que Moisés, por alguna razón, odiaba a los putos camarones. Específicamente por algo que escribió en el libro Levítico, capítulo 11, versículo 9 al 12. ¿Por qué estarías en la Biblia? Donde declara que cualquier cosa que no tenga aletas o escamas es una abominación y no debes comerla. ¿What the fuck? ¡Por su ley! Lo cual es extremadamente random, pero bueno. Otra conexión que quizá podría tener relación es que hay una especie de religión de broma que se volvió un meme. Que consiste en adorar, cuidar y proteger a una langosta hasta que se vuelva un dios. Pero admito que es estirar el chicle. Otra opción que considero más probable es que simplemente la persona que generó la imagen le pidió a Laia que hiciera algo parecido al Cristo del Abismo, que es una estatua real. Y por alguna razón el programa escupió esta cagada con camarones. Y como vieron que tuvo una buena recepción, empezaron a subir más. Mi última teoría, que ahora que la escribo suena más realista, es que como estos posts siempre dicen, lo hice con mis propias manos, simplemente le pidieron a Laia que hiciera un Jesús hecho con cosas del mar. Pero ¿sabes qué siento? Que son cuentas distintas, pero todas esas cuentas distintas las pertenecen a una sola persona. Quizá para que no lo marquen como spam. Ahora, esta es la parte en donde trato de hacer sentido de todo el caos que vimos. Porque ya se me haría raro que haya un culo de gente que solamente comenta lo mismo una y otra vez. O sea, a ver quiénes varíen. Pero quien hace estas imágenes... La gente es que le pertenga solo a uno. O sea, de la cual ni siquiera debe usarlas. Debe tener así como una programación. Un bot programado que busque una IA, la publica con un mensaje y ya está. Investigando este fenómeno, acusa a la gente religiosa de hacer estas imágenes absurdas. Pero la verdad es que lo dudo mucho. Como ya mencioné antes, son solo granjas de contenido que buscan generar la mayor cantidad de interacciones posibles. Y que se percataron de que los boomers de Occidente son especialmente fáciles de engañar. Pero esos tipos los irán haciendo porque saben que les tendrá plata y pues aprovechan de eso. La verdad es que no estoy del todo seguro. Porque creo que la única forma de publicar estas publicaciones es que alguna empresa le pague a los altos... Moralmente está mal. Aunque también he visto a gente completamente normal y que no ha sido hackeada a hacer este mismo tipo de publicaciones. De verdad no entiendo a los boomers. ¿Por qué a la gente le gusta entonces? Imagino que tiene que ver con la validación de muchas cosas... Para mí no debe saber que es una IA y por eso pienso que es real. Como la página está llena de señores y señoras, estas imágenes tratan de representar a Jesús, quien es una figura perfecta y buena. Validando cosas como las mujeres sexys, el dinero, la milicia y muchas otras cosas con las que los boomers se sienten identificados. ¿Y quién podría estar detrás de todo esto? Podrá quizás sonar extraño, pero tengo la teoría de que las personas que suben estas imágenes de Jesús rodeados de azafatas asiáticas son... Pues... De países asiáticos. Y no solo por la obvia etnia de estas mujeres, ¿eh? Es más por el hecho de que estas imágenes tienen una especie de vibra oriental. No sé cómo explicarlo. Tiene que ver con la forma en la que representan a Jesús como estatuas de oro, porque hasta donde yo sé, si bien hay muchas estatuas de este tipo, los cristianos no suelen hacerlas de oro... Yo sí creo que es una banda de chicos acá en Lata o en Estados Unidos. Y no, Jesús se supone que tiene que verse humilde. Esa era una de sus enseñanzas principales, la humildad. Y el oro no es precisamente eso. Sin embargo, muchas religiones asiáticas como el budismo o el hinduismo tienen un normalizado el uso de estatuas doradas. Y bueno, por si eso no es prueba suficiente, aquí tienen una estatua de Jesús haciendo la pose de flor de loto con un mudra. La cual es claramente una pose muy popular de Buda. Ah, no sé si tenga que ver, pero hasta donde yo sé, en Corea y otros países asiáticos, el que una mujer trabaque de azafata es un símbolo de estatus. Porque se suele asociar con mujeres hermosas. Al final, son solo personas que vieron que podían ganar interacciones de los NPCs de Facebook y aprovecharon ese mercado. Prácticamente pueden... Pero lo raro es que llega a nosotros, tipo, no llega, pone todas señoras de allá hacia... Van a morder el anzuelo como siempre. Pero, esto marca un antecedente bastante peligroso para el internet. Porque si estas cosas extremadamente falsas y ridículas pueden engañar a los adultos que controlan el mundo, imagínate lo que conseguirán cosas como Zora. ¿Qué pasará cuando estas fotos falsas empiecen a verse más realistas y nos empiecen a engañar a nosotros también? ¿A quién nos harán odiar? ¿Qué enemigos falsos nos van a crear? ¿Cuántas mentiras nos harán... Y si me grita feo y se lo creen? ...ando a una era tecnológica para la cual no estamos preparados como humanidad. Y todo este video lo prueba. Solo nos queda educar a nuestros papás acerca de este peligro. No solo contarles de las cías, sino que ayudarles a identificar estas imágenes mientras todavía se pueda. Pero Derky, ¿alguien me mandó esta imagen en donde estoy cometiendo un crimen que no hice? Me van a llevar a prisión. Eh, tranquilo guatoncito, creo que vas a estar bien por ahora. Si te gustó este video, tal vez te guste este otro en donde hablo de mentiras estúpidas que la gente... Miau, miau, miau. No, este no, ¿dónde está? Aquí está el miau, miau, miau. A ver, esto no irónicamente están muy buenos. Las historias... No, no, no irónicamente las historias de gatitos. Así están bien buenas. Pobrecito. Pobrecito. Si estés teniendo una conversación con Bob o algo... Papá, no. Se proyectó. Ah, la verga, man. Qué fuerte. Pero están buenas. Están buenas. Están buenas. Están buenas. Están buenas.